Aviva Noticias presenta la información y los anuncios más destacados El sábado 12 de octubre se realizó en toda Venezuela la Marcha para Jesús donde la Iglesia de Cristo se unió para declarar que Jesús es Señor de Venezuela Avivamiento Emanuel para las Naciones participó en la marcha en varias ciudades del país acompañando con alegrías, danzas y músicas El pastor Arnaldo Rondón de Avivamiento Emanuel la California fue invitado al despacho del alcalde de Chacao en Caracas donde predicó y declaró la palabra de poder a muchas vidas con el lema Estamos llamados a ocupar espacios y hablar de Cristo a personas en cargos de eminencia Nuestro canal de YouTube Aviva Emanuel llegó a las 21.000 reproducciones Felicitamos al equipo de audiovisuales por tal labor y gracias a ustedes por su apoyo Próximamente estaremos transmitiendo en vivo los servicios por el canal de YouTube Aviva Emanuel Espéralo El sábado 19 de octubre se realizó el taller de familias donde casi 100 personas atendieron al llamado a la restauración de su hogar El sábado 26 de octubre se realizará en las instalaciones de la iglesia una vendimia profundo al encuentro de niños Si quieres participar o apoyar comunícate con la pastora Marjorie de Urbina ANUNCIOS 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 He estado mirando, pero es que no veo a nadie ¿Dónde están los niños, los autobuses? Ah, es que todavía no es Más información en el 0424 175-0875 Inscríbete ¡Dai! ¡Dai! Redepende, me se olvidó Es del 1 al 3 de noviembre ¡Di, Susu! Entre los ministerios con los que cuenta la Fundación Avivamiento Emanuel para las Naciones se encuentra el Ministerio de Traducciones que tuvo su comienzo en agosto del 2010 y se encarga de traducir diferentes materiales cristianos Entre los materiales que puedes adquirir se encuentra Brujería en la iglesia Mujer, pelea por tu matrimonio Más allá de la vida pública El último rompimiento financiero Sumergida versión inglés Puertas abiertas a la fructificación Para más información, contactar al profesor Warrington, pastora Marisol de Zavarse y Vicky Pérez Estamos redimensionando la radio Familia 90.1 FM Te invita a estar atento de nuestra programación Ahora de nuevo vía internet www.radiofamilia.net Comparte en tus redes sociales Hace más de un año empecé a sufrir de la columna Debido a que en la empresa donde yo laboraba Me obligaba a cargar y descargar camiones 350, 750 NPR indistintamente Cargué mucho peso y debido a eso Empecé con muchos dolores en mi columna Y el diagnóstico fue rectificación cervical Tuve esclerosis dorsolumbar Deformación de L4 Con una hernia discal en la L5 Fui desganándome Fui desganándome tanto Fueron 10 meses 10 meses en una agonía que era cada día peor Era algo demasiado, demasiado fuerte Ya hubo un momento en que quería acabar con mi vida De pronto recibí una llamada Días después Una llamada de una muchacha La verdad que no podía ni creer Que lo que me estaba pasando Se llama Carolina Y es de aquí De avivamiento Manuel Para las naciones Fueron a mi casa Y después de dos horas Platicando Hablando Unció mi casa En eso Mi pareja Le comenta a ellas Sobre mi problema Mi malestar La columna Cosa que yo no le había comentado Y Marielena me dijo ¿Tú quieres sanar? Yo le dijo Sí Más que nada en el mundo Me dice Ven Y me paró a un costado de mi casa Dentro de la sala Y me pegó ahí contra la pared Y me dice Une tus manos frente a ti Y yo las uní Yo las uní Y me dice Este Quédate tranquila Me paré derechita A como podía Porque todo me dolía Y entonces Ella empezó a orar Empezó a orar Y le pidió a mi mano Mi mano izquierda Que abriera Que se despegara de la otra Y entonces Ella empezó a pedirle Al Espíritu Santo A Dios A Jesús Le empezó a pedir Y a pedir Que sanara mi cuerpo Que sanara mi hueso Me reestructurara Todo mi organismo Y ella me extiende las manos Y me dice Ven levántate Y me levanté Y me dice ¿Cómo te sientes? Y yo aturdida Pero era porque Estaba recién levantada Y entonces Cuando vuelve en sillo Y yo me digo Empecé Y yo Y yo Dios mío No me duele nada No me duele nada Y han pasado tres meses Y no me duele nada Estas y otras noticias Podrás encontrarlas En nuestras redes sociales Hasta una próxima edición De Aviva Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!